No creo que sea despectivo, pero lo que creo que tiene ya es un uso tan, ha sido tan usado que muchas personas no le importa. Entonces empiezan, oh, diáspora, suena como tal enfermedad, que sé yo qué, que sé yo cuánto. Pero sí, no es que, no creo que sea despectivo, porque en realidad es lo que es. Bueno, hay gente, tal vez que se sienta mal por eso, pero yo no. Pero lo que más veo en los sitios que voy es que suena muy trillado, que todo el mundo lo menciona, que esto y el otro. Bueno, pues. ¿Estamos listos? César. César. Sí, perfecto. Francis. Sí. Bien, bien. Buenas tardes, amigos y amigas. Buenas tardes, una vez más, la Fundación Erin Werther Pan inicia su reunión semanal con temas de interés para toda la comunidad académica y a nivel social con los diálogos transversales. Esta es la versión número seis. Normalmente partimos con un tema que tiene que ver con la ciudad o la arquitectura, pero está siempre vinculado a otros escenarios sociales, antropológicos, culturales. En esta ocasión tenemos el placer de presentar el tema. La arquitectura dominicana vista desde la diáspora y va a ser tratado por el arquitecto César Martínez, investigador y quien está residiendo en los Estados Unidos. También nos acompaña el actor y poeta, escritor y muchas otras cosas, Francis Mateo, también residente en la ciudad de Nueva York, y que en algún momento, cuando César ya exponga sus ideas, establecemos un diálogo para fortalecer o aclarar algunos puntos o también para crear el debate. Así que buenas tardes. La Fundación se siente honrada con la presencia de todos ustedes. Y de inmediato queremos presentar a César Martínez, que es arquitecto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene una amplia experiencia en trabajos en madera para proyectos de hoteles en Bávaro, Puerto Plata y Samaná, además de diseños propios de arquitectura que ha construido en todo el territorio dominicano e inclusive fuera del país. Es fotógrafo de la arquitectura con especialización en el extranjero. Realizó posgrados de preservación del patrimonio en la Universidad de Florida, Estados Unidos. Y ha ejercido la docencia en algunas ocasiones, principalmente en la Universidad Iberoamericana, donde durante seis años impartió materias que tenían que ver con el mueble y con el manejo de la madera en los espacios interiores. César es un investigador nato, principalmente en temas extraños dentro del mundo de la arquitectura, y trata siempre de buscarle nuevas informaciones a los datos primarios que se encuentran. Disfruto mucho con César permanentemente cuando comenzamos a debatir y hablar sobre algunos cambios que están sucediendo en la arquitectura dominicana y de dónde vienen esas influencias, quiénes fueron los pioneros de esos cambios, y también las comparaciones que siempre hacemos en nivel de escala, lo que es el escenario local y el escenario internacional. Su primera experiencia, seguimos, fue un recorrido en el distrito Art Deco de Miami, y parece que ya lo relacionó con los recorridos que hacían en la Escuela de Arquitectura de la UAS, con el profesor Martínez, donde se veía semanalmente arquitectura vernáculo en el país, y esas cosas a César Martínez lo entusiasmaron, y cuando tuvo la oportunidad de conocer otros escenarios, se enfocaba siempre en los detalles de arquitectura, y las razones por las cuales esa arquitectura se hacía en cada localidad. Ha colaborado en diversas investigaciones, yo doy testimonio de eso, ha colaborado conmigo en investigaciones sobre la arquitectura moderna, en la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, temas de Gasco, y otros temas que siempre estamos debatiendo. Desde hace unos años se retiró como arquitecto y reside en Uxstate, New York, y es incansable. Allí ha hecho una labor de investigación sobre la arquitectura de su localidad histórica, y ha tenido también ya participación en periódicos locales, donde tiene una columna que habla de la arquitectura valiosa, que tiene su comunidad. Y se mantiene al tanto de los procesos que están sucediendo en la República Dominicana. También es miembro de la Fundación Erin Waterpans. Así que César es una persona bastante inquieta, y que nos honra con su presencia, hoy donde vamos a debatir precisamente cómo se ve la arquitectura desde fuera, desde el que se va. Y nos acompaña, como decíamos, Francis Mateo. Ahí lo tenemos. Francis es muy conocido en el mundo intelectual, porque ha hecho grandes investigaciones y aportes al conocimiento y divulgación de lo que es la cultura de los dominicanos en el Alto Manhattan, donde ha publicado ya varios libros. Uno de ellos es El Alto, que es un libro que recomiendo por su profundidad y análisis de lo que es la vida cotidiana del dominicano en la urbe de Nueva York, y donde hay un trasiego cultural importante, donde se gesta una identidad dentro de aquel conglomerado de culturas que es la ciudad de Nueva York. Y precisamente ese aporte esperamos que la participación de Francis Mateo aquí nos fortalezca, ¿no? Entonces queremos ahora darle paso a César, pero queríamos dejar unas preguntas en el aire antes de que César comience. ¿Qué arquitectura se llevan los dominicanos cuando dejan su territorio, cuando se establecen otras latitudes? ¿Dónde reside la identidad, el hábitat dominicano, cuando se ve desde la lejanía? ¿Hay vestigios del espacio arquitectónico dominicano en las residencias, en esos otros lugares donde el ciudadano dominicano se establece? ¿Existe la arquitectura dominicana a ojos de otros investigadores mundiales, regionales o internacionales, cuando se pasa balance a la arquitectura de la región latinoamericana, del Caribe o del mundo? ¿Está la arquitectura dominicana considerada? ¿Hay información básica sobre la arquitectura dominicana más allá de los vestigios coloniales? ¿El hábitat dominicano ha sido trabajado desde otra óptica, no solamente desde el plano arquitectónico, sino también desde el plano antropológico y del plano social? Esas son de las preguntas que quedan en el aire y que en la tarde de hoy esperemos que sean abordadas por nuestros participantes. Bienvenido, César, el escenario es tuyo. Gracias, buenas noches desde Yurica, New York, como les digo yo siempre, Yurica, en el centro del estado de Nueva York, una ciudad que me ha abierto su puerta y me siento muy agradecido con ello. Bueno, cuando el arquitecto José Enrique me habló y me dice que vamos a continuar nuestra charla sobre arquitectura, y pero en este caso, como yo lo veo desde aquí, desde unos 3.000 kilómetros de Santo Domingo y la diferencia sobre el manejo de la base documental en las investigaciones, yo dije, ok. Luego me dice, pero vamos dentro de los diálogos transversales de la fundación. Me sentí cómodo. Pero cuando veo el título de diáspora, no le miento, me inquietó, que era lo que hablábamos previamente con Francia. Yo no sabía realmente que ese término me incluía, como que yo estaba ya, era parte de ella. Pero en ese momento, mi memoria me llevó bien atrás y entró en un modo, como le llamo yo, de feedback. Entre ir y venir de frases, retornando, retosando, cuestionando, mi mente pasaba balance de dónde estaba, qué hacía, y ahí era parte de la diáspora. Pero en una de sus frases mentales, vi de nuevo a Emilio, el arquitecto, el profesor, el escritor, el crítico, ese combativo ser humano, el amigo sincero, para los que no lo conocen, Emilio Obreo García, a quien quiero dedicarle esta conversación. Para mí, como para muchos de nosotros que están aquí, él terminó de mostrarme que la vida es solo esa, esta sola, que el valor de los amigos, vivir a plenitud, con la mayor sinceridad, y haciendo lo que te gusta, me mostró su brújula de vida. Bueno, volviendo a mis frases, primero, y en este caso, debo de comenzar, ¿estás ahí? José Enrique. Estoy aquí, César. Las imágenes. Bien, dale a compartir pantalla. Ok. Ahí está. Sí, se ve, perfecto. La imagen, la número uno. Exacto. Ok. Necesito pasar la imagen. Ok. Bueno, el asunto es que, volviendo a mis frases, primero entré a pensar, cuando me inicié en la arquitectura emocional, como le llamo yo, cuando utilizaba los paquitos, los cómics, los famosos de Superman, no tanto por el superhéroe, el hombre de acero, sino por el escenario, la metrópolis, donde yo fantaseaba entre racacielos con mi dibujo. Ok. Ese inicio, perdón, que me están distrayendo. Ese inicio, solo de manera inspiradora, por supuesto, fue a mis ocho años, está marcado por dos eventos que, de alguna manera, moldearon mis intereses y hoy son parte de lo que me define y es lo que me tiene aquí. Me refiero que en abril de 1964, siendo yo un niño, un año antes de la famosa revolución de abril en el Caribe, el periódico favorito de toda la familia dominicana, tuve la oportunidad de disfrutar las fotografías punteadas y las publicaciones de dos espectaculares inauguraciones que me impactaron, como dije. Un estadio de béisbol, para mí, de una forma extraña, que me iniciaba en entender el juego, que es la imagen que están viendo, que se inauguró en ese abril para un nuevo equipo de New York. Todos los conocen que son los Mets de New York. Y comencé a ver unas unas futuritas imágenes. Todas en el mismo sector de la espectacular Feria Mundial de New York de 1964. Definitivamente, eso me atrajo, me impactaron y seguí apreciando y continué leyendo el Caribe porque mi hermano incluso no me no me dejaban leer los muñequitos famosos. Incluso, desde ese momento me hice fanático del equipo. Flossing Middle Park sería mi lugar favorito y se había definido mi futuro y no sabía que inconscientemente mis referencias no estaban en París. Sin saberlo, esas 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 referencias estaban en una esfera metálica enorme. Lo que vine a entender cuando 50 años después vuelvo una noche porque estuve viviendo en en las proximidades del parque y fotografiando la 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 esfera las personas me preguntaban por qué yo duraba tanto tiempo y por qué la admiraba tanto. En ese momento yo comencé a entender qué había pasado conmigo y comencé a buscar un cierto sentido entre toda esa 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 esos símbolos esas señas y toda esa que se le queda a un muchacho de ocho años que después vuelve a a tener esa experiencia pero de manera personal definitivamente eran sí sueños de un niño solo eso más adelante paso a estudiar de manera formal por supuesto que fue arquitectura y voy a y voy teniendo una dualidad de impresiones entre mis mareos dialécticos mientras en la UAS la famosa universidad del pensamiento crítico y donde el materialismo histórico me encanta todavía tengo yo esa frase el concepto los conceptos elementales materialismo histórico de Marta y era lo que nos mostraba en ese libro era el microscopio de todo lo que hablaban prácticamente en la universidad hablaban los lenguajes de arquitectura saber ver la arquitectura que el conjunto es más que la suma de las partes el profesor Erwin Cod enseñándonos cómo armarnos entendiendo la composición con los principios de la gestión organizar y estructurar del todo que entendemos los sujetos y la estructura en su conjunto y que la teoría y crítica de la arquitectura son asignaturas que nos concientizan sobre sobre cómo deberíamos de ver la arquitectura ahora bien los diagramas que nos ponía ahora bien fuera de las aulas en mi tiempo de estudiante en un lado por la posición de mi trabajo voy conociendo a una clase de primer nivel de ingenieros y arquitectos conozco sus oficinas sus talleres ir a su sitio de obra tenía visión control de los planos que hacían y alguna vez se tenía la oportunidad de tener ligeros diálogos de arquitectura mientras por otro lado la realidad es que la valorización de la arquitectura dominicana como yo la percibía estaba enfocada en la ciudad obandina esa famosa ciudad colonial de santo domingo y que los nombres de sus protagonistas dominaban el escenario de la arquitectura como si lo mejor de nuestra arquitectura estaba entre las piedras y ladrillos coloniales estas últimas percepciones por supuesto me llevaron a creer como a muchos de nosotros que nuestro futuro profesional estaba en la preservación histórica y ahí comencé a ver la investigación en la arquitectura como un atractivo quería buscar quería analizar mucho más que la narrativa de historiadora y cronista entendía que la historia en sí es una mezcla de eventos y particularidades pero al final de cuentas son circunstanciales que se van componiendo cada una mientras por otro lado la realidad es que la valorización de la arquitectura dominicana como no no estaba no estaba del todo como yo entendía que debería ser mientras tanto yo seguía adelante queriendo una oportunidad de comprobación eso es uno de los episodios donde yo reconozco que me mintieron ok aunque sea por omisión pero ahí hay son cosas que se me quedaron de los tiempos estudiantes que no pude entender realmente somos unos sujetos históricos y nos aferramos por analizar los eventos del pasado de manera secuencial tratando de entendernos de entender nuestra realidad no tuve la oportunidad de saberlo así que sigo insistiendo que la arquitectura dominicana tenemos que reescribirla un evento que recién volvió a mí que hemos dejado fuera de la discusión en la arquitectura se trata de algo que no tiene que ver que arrancó pero que no tiene que ver con arquitectura que es el movimiento renovador lo que estuvieron en la universidad conocen lo que lo que fue el movimiento renovador pos la revolución de abril del 65 la UAS la universidad autónoma de santo domingo entró en un proceso de cuestionamiento universitario y todo el ordenamiento nacional la unidad la universidad del pueblo como se le llamó en su momento después del movimiento renovador tratando de guardar distancia era el lugar favorito como grupo socializador de la sociedad dominicana y los grupos que mantenían el poder desde los 1930 o sea durante tiempo de Trujillo y querían mantenerse en ella la búsqueda o la democratización y el cuestionamiento de todo el orden social del país quebró y dividió nuestra profesión nace la universidad pedro rico reña y con ella salen a un exilio académico figuras importantes por solo el hecho de la práctica profesional en ese momento perdimos a Guillermo González Caro Álvarez y con esto se generó un silencio una división invisible en la enseñanza de la arquitectura no solo eso sino que el conocimiento de esas personas tan importantes en aquel escenario pasado en nuestra historia en nuestro legado de la arquitectura prácticamente nosotros no los conocíamos no fue reconozco que me mintieron ok aunque sea por omisión pero no es otro detalle que guardo porque en todo ese tiempo a nosotros nos ponían a analizar obras de arquitectura sin embargo nunca nos pusieron el edificio de arquitectura ni ningún edificio donde no por caro ningún edificio de la universidad autónoma entraba en un proceso de estudio crítico de la arquitectura lo más sucedió con el 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 aula magna que que fue un edificio diseñado por por otra persona que ya ustedes saben que fue el de la basílica de Guaya deberíamos de poner en práctica lo que nos enseñaron con ese espíritu crítico y darnos la oportunidad de volver de nuevo tratando de de estudiar ese legado nosotros manejamos en el proceso de investigación las fuentes primarias para las investigaciones de sucesos e interpretaciones y olvidamos una parte fundamental así que al designar al decir que ver una fotografía de arquitectura y decir esto es una pieza bonita de manera insulsa es un defecto del modo de tratarla más que del del análisis crítico así que no podemos simplemente analizar seguir analizando y viendo la arquitectura como como un elemento no un modo externo y superficial y como si fueran fenómenos plásticos nosotros debemos de retomar esa conversación que yo escuchaba y que todos ustedes en el círculo de la arquitectura conocen después de años de dedicado exclusivamente a la investigación en temas puntuales tuve la oportunidad de entender que la valía de lo que tenemos como legado en la arquitectura no está en la piedra colonial no está en la ciudad colonial y ese legado que se necesita que sea mostrado necesitamos una valorización crítica extendida hacia nuestro presente abro comillas para decir algo que alguien me dijo por eso no se puede aceptar porque si todo lo que se nos ofrece cuestionar la historia aunque los documentos digan lo que digan es importante me mira y dice ok eso me dijo Emilio en diciembre de 2012 ahora bien con Emilio internados entre las montañas de constanza pasaban horas y horas en conversaciones y elucubraciones entre copas de vino y hasta en teoría de conspiración y suposiciones sobre mi tema favorito la feria de la paz y la confraternidad del mundo libre la famosa feria de 1955 56 que fue la tapa al pomo de todo lo que pasó de 1941 hasta 1956 en febrero del 2014 en un momento de meditación y cuestionamiento que le hacía el mismo Emilio en el mismo escenario y bajo las mismas condiciones se detuvo me miró asintió con la cabeza y me dice es posible que se nos haya ido la mano con decir que Guillermo González es el padre de la arquitectura cuando él me dice eso yo estoy esperando si él me lo está diciendo de verdad se quedó seriamente mirando y en ese momento yo entendí que las cosas estaban cambiando por lo menos para mí aunque ambos entendíamos que la importancia de Guillermo en la práctica profesional del país pero faltaba y sigue faltando la reivindicación documental sobre esa persona que nos mostró la simplicidad volumétrica con sello personal y no solamente Guillermo falta mucha figura que no han dejado un legado de identidad con suficiente valor para ser mostrada siempre recuerdo Guillermo Caro y muchas de estos en los POU del Toro muchos arquitectos que todavía no hemos salido de la etapa de simplemente manejar su trabajo como si fuera la exhibición de una portalita nosotros tenemos que o lo que están dados a continuar con esto a hacer más profundidad con ese tipo de arquitectura bueno el asunto es que después de la conversación con con Emilio me di cuenta de que New York tenía que ser de mi destino hablo con Enrique le digo oye me faltan piezas hay que completar el diagrama de esas influencias de un una persona tan referente como Guillermo una figura tan importante en nuestra arquitectura nosotros estamos armando un rompecabezas y nos está faltando piezas importantes necesitamos ampliar la visión localista de las investigaciones de nuestra feria con la de Nueva York de 1939 1940 que por cierto se hace en el mismo escenario bajo otras condiciones en la en en el mismo lugar en Flosimilio mientras tanto Emilio muere en julio sería un mes como el que viene del 2014 con el objetivo con el objetivo con un objetivo claro me voy a Nueva York por seis meses seis meses que se convirtieron en años por por todas las facilidades que yo comencé a ver y todas las aristas que se fueron formando y las riquezas de investigación que yo podía encontrar aquí así como parte de un recorrido en búsqueda de tener la oportunidad de completar la ausencia de episodios urbanos y las repercusiones en la feria en la arquitectura y el urbanismo latinoamericano tener la oportunidad de estudiar la feria de 1939 1940 y la de Chicago de 1933 que fue la vitrina a la innovación tecnológica del siglo XX entendía y hoy lo reconozco nos dieron elementos referentes de vital importancia en el entendimiento de donde vinieron las influencias a las personas que se convirtieron en referentes del legado de nuestra arquitectura es una esa imagen que ustedes ven es del pabellón Ford y ustedes pueden ver la escalera que utiliza Guillermo González que por cierto fue una persona muy importante en esa feria para el pabellón dominicano en esa feria de 1939 1940 a mediado del 2015 voy a pasar algunas exacto a mediado del 2015 estando en Nueva York se promovió en los medios escritos formales y digitales que nuestra arquitectura por primera vez tendría espacio de exhibición para explorar el impulso y el impacto del recinto de la feria de Santo Domingo en la sala del MoMA ese famoso y exclusivo museo de arte moderno en Manhattan de New York así que yo estaba super feliz de asistir a la exposición latinoamericana en construcción la arquitectura 1955 1980 resultaba el escenario perfecto para mostrarnos dentro de la arquitectura latinoamericana de la posguerra aquello tiempo de extraordinaria creatividad regional con unos actores mundiales de renombre en un contexto de urbanización donde se trazaban las bases de la construcción de los países y por supuesto siempre estábamos en un proceso de desestabilización política me sentí engañado porque la realidad fue que al recorrer la amplia exhibición en el MoMA fue frustrante lo que no había en nombre del país solo recuerdo la exhibición de un álbum de oro lo que es para los que no saben lo que es el álbum de oro lo que es una edición propagandística del régimen de la feria del régimen de Trujillo por la feria por cierto editados en México yo trataba de buscar entender si era un asunto de escala si era que no había espacio si nuestra producción arquitectónica no era lo suficiente si estábamos fuertes del periodo si no teníamos la calidad la debida representación para estar ante tantos despliegues de maqueta grandes fotografías y dibujos de otros países realmente me sentí tan desconceptado de que no tuviéramos una representación digna en ese escenario latinoamericano principalmente por lo que se logró en su tiempo pero parece que eso solo lo sabe un grupo de dominicanos me surgieron recientemente me me surgieron las dudas de tenemos documentos los conservamos en mano de quien quedó toda esa producción de planos que ha pasado con ese legado gráfico en la arquitectura podría decirle que asistiendo al archivo general de la nación desde el 1900 no desde el 2012 en la en la etapa porque yo lo conocí en mi tiempo de estudiar de arquitectura en el 2012 no aparecía ningún dibujo diagrama plano ni nada era tanta la presión que ponía sobre los directores me valía de la fundación me valía de otros arquitectos para que presionaran y así comenzaron algunos hasta un recuerdo buscar a José Enrique que habló llegar hasta Roberto Casa para bajar a línea y comenzaran a buscar planos y dibujos encontré algunos mientras otros que estaban en el periódico El Caribe yo lo tomaba lo limpiaba digitalmente lo reorganizaba pero tenía que cederlo por eso ustedes encuentran que ahora mismo hay dibujos utilizados en revistas y otras publicaciones que han seguido después del 2014 creo que fue no me recuerdo el año que José Enrique y yo estuvimos presentando un globo de ensayo de la gran cantidad de información que fue apareciendo sobre la feria así que después de todo esto escribo a José Enrique y en un viaje al país para asistir a la presentación de una conferencia que iba a dar el mismo José Enrique ciudad arquitectura y política la feria de la paz en el marco del territorio político del Caribe dentro del marco del 16 seminario de arquitectura latinoamericana de la SAR donde José Enrique no pudo dar la conferencia por un asunto de enfermedad me cedieron un turno porque conformaba un equipo de investigación me plantearon que presentara las excusas al público e hiciera una descripción general de la frustrada conferencia ese escenario fue la oportunidad para decirle al público que tengo que leerlo porque realmente no recordaba donde dije este es un escenario en que el sincretismo es tratado para conjuntar y la heterotopía como forma de denuncia para usar los términos que usa José Enrique y por ahí siguió la denuncia por esa miopía que pasamos en el momo y realmente no tanto por el trato en la exhibición del 2015 sino porque también el moma tuvo una exhibición en 1955 donde tomaba la arquitectura latinoamericana la primera versión del 1945 y 1955 y tampoco que yo sepa no nos invitaron nunca encontré ninguna evidencia que hayan invitado al gobierno dominicano todavía cinco años después no he visto reacción al respecto por el tratamiento de nuestra arquitectura de parte de los curadores de la exhibición en el moma por lo menos tuve la satisfacción que tres de los participantes internacionales del SAR se acercaron ya sea al final de de las palabras hicieron su comentario de solidaridad pero siempre fuera de escenario y después un evento siguiente un evento social uno de ellos que ahora no recuerdo el nombre estuvimos debatiendo ese asunto sobre cómo cómo nos trataron así que otra vez realmente me sentí engañado no quiero repetir esa 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 experiencia de nuevo así que mirar la arquitectura desde aquí desde Yurica New York con el privilegio de una ciudad pequeña reinventada que abrió su puerta para ser el lugar favorito de refugiados y ahora con latinos es relajante me han hecho sentir como como si fuera mi ciudad me han abierto sus bibliotecas sus escenarios sus facilidades para la administración arquitectónica de la ciudad y han apoyado las ideas que he presentado entendiendo que la diversidad le da una una visión diferente de cómo motivar a a la población al al ciudadano común para sentirse orgulloso donde viven o sea valorar esas esa arquitectura popular recordé del libro de la arquitectura popular las vías casas de madera las cuales han sido un vehículo atractivo para esos sectores que desconocían que sus viejas casas tenían un pasado así que he tenido la oportunidad de presentarle otra manera la suella de un pasado no muy alejado del desarrollo voy estas son fotos de la exhibición porque cuando me voy conectando hablando Eurica New York así que como veo la arquitectura dominicana desde lejos recién decía que la figura de Trujillo no solo le hizo daño a la madurez política económica en nuestro país sino que alteró la psicología de nuestra idiosincrasia nos dañó nos enfermó ese férreo control que mantuvo en la sociedad en todas sus actividades como en la práctica profesional de la arquitectura eliminaba gran parte de las posibilidades de dejar de dejar huellas de protagonismo que no fuese de quien le da el mérito absoluto de que supuestamente reorganizó el sistema administrativo político judicial el sistema educativo y todo lo que tenga nombre de sistema en la República Dominicana ¿qué pasó con nuestra arquitectura? vuelvo atrás si para fines de 1940 en los momentos que el país mantenía transformaciones económicas y sociales que la habían convertido en una de las naciones más poderosas del Caribe ¿qué pasó? la realidad que la República Dominicana era la más influyente de la región aún por encima de Cuba y Venezuela por supuesto por la naturaleza misma del régimen su figura y como su equipo de colaboradores aunque el mismo Trujillo decía que él no tenía colaboradores sino empleados y que todo lo bueno que él hacía en el país procedía de sus iniciativas me pregunto ¿dónde seguimos fallando con el tema Trujillo y arquitectura al no poder identificar y entender que los actores esas valiosas figuras que tuvieron que ver con todo el granaje de la producción intelectual pasaron un plano de anonimato exilio voluntario para instanciarse de la figura de todo lo que representaba así que no poder destripar nuestra historia con la sinceridad dialética no nos ha dado la maturez no nos ha dejado discernir distinguir la arquitectura separándola de la figura sin que no tilden de pre pro o post necesitamos descubrirnos exponernos con nuevos argumentos en la métrica de la crítica arquitectónica mirar en su conjunto desde lo popular vernáculo caribeño tropical hasta lograr insertarla en lo latinoamericano y por qué no en la editorialidad de la arquitectura mundial todos de alguna manera fuimos víctimas pero es tiempo de aplicar el bisturí de un análisis crítico sigo negando a a a a sentir que soy una víctima que de todo esto que vivimos no debemos limitar el crecimiento como sociedad y lo que representa nuestro legado detengamos el secuestro y démosle conciencia a quienes no han podido entender el rol que juega en la difusión del pensamiento a propósito de la de la del cruzo de de conversaciones que hubo hoy en el núcleo de la fundación entendamos que nuestro todo tiene más que la parte introduzcamos la evolución completa de la arquitectura dominicana a un juicio interpretativo que no se limite o no se le dé oportunidad de que ella siga siendo víctima de quien pensaba que representaba los mejores intereses del país en la posterioridad y la eternidad hasta que se pierda la isla hoy realmente me siento liberado en este tiempo en este país los estados unidos se revisa en sus cimientos continuando de un diálogo que va a haber pendiente quiero finalizar recomponiendo entre las palabras del momento diciendo los mitos justifican y niegan nuestro legado es hora de ser honestos sobre nuestra historia gracias bien muchas gracias César por tu tu reflexión tu reflexión inicial que nos lleva nosotros de muchísimas preguntas dudas cuestionamientos y además nos pone a trabajar en una línea que muchas veces somos hemos sido apáticos no nos damos cuenta de que la república dominicana tiene una arquitectura más allá de la arquitectura colonial muy importante incluso como dato y eso se lo he comentado a ti se lo he comentado a Alex Martínez aquí a esta media isla llegó primero el movimiento moderno que a toda la región del Caribe mucho antes que Cuba mucho antes que en Puerto Rico Jamaica y que la parte caribeña de Centroamérica nosotros fuimos pioneros ya a principios de los 30 aquí había arquitectura moderna racionalista gracias a la influencia que tuvieron los arquitectos dominicanos que se habían se habían formado en otras latitudes Guillermo no fue el primero que introdujo el movimiento moderno y de hecho ya sabemos por investigaciones que Guillermo bebió del movimiento moderno después de su viaje posgraduado previo a eso tenía una formación historicista y todavía no había definido ese estilo que lo ha convertido en el ícono de la arquitectura moderna en la república dominicana en su momento si comentamos en el seno de la fundación Erin Huerta la ausencia de la arquitectura dominicana en aquella exhibición del MoMA y decimos que nos duele porque el MoMA sabemos así como la Bienal de Venecia la Bienal de Brasil son lugares de Sao Paulo son bienales importantes son lugares importantes para la difusión del pensamiento de hecho una de las exhibiciones del MoMA en los años 40 fue que el movimiento moderno importado de Europa se insertó en la cultura norteamericana en la cultura arquitectónica o sea que el MoMA siempre ha servido para muchas cosas positivas incluyentes y algunas no necesariamente positivas pero ahí está y cuando por fin se le da un espacio a la arquitectura latinoamericana como tú bien dices había maquetas enormes urbanas arquitectónicas escalas grandes de edificios emblemáticos y cómo es posible que no estaba ahí por ejemplo la Basílica de Nuestra Señora de Altagracia en Igüey que es una pieza maravillosa desde el punto de vista del diseño de la construcción pionera en muchísimos aspectos tecnológicos del momento que no se habían implementado en ninguna parte del mundo y que en esa hora se desarrollaron con un avance de la arquitectura en hormigón armado cómo es posible que la Feria de la Paz que fue un planteamiento urbano arquitectónico novedoso que en la región no se había desarrollado un proyecto de esa naturaleza y que incluso se dice y lo hemos debatido varias veces y Emilio Brea tenía esa tesis donde decía que Brasilia Brasilia la idea de hacer Brasilia de alguna forma surgió de la visita del presidente electo cuando vino a Santo Domingo en el 56 y llevó la idea de hacer una ciudad nueva para Brasil desde cero cómo es posible que nosotros no estuviéramos ahí en esa exhibición el conjunto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que fue pionero en campos universitarios en la región pionero que el campus de Puerto Rico pionero de incluso que el campus de México pionero que muchos otros campos universitarios que son emblemáticos y que incluso Silvia Arango hizo un libro de los mejores o los más importantes campos universitarios de la región incluyó el de Puerto Rico incluyó el de Bogotá incluyó el de La Habana y no mencionó el de Santo Domingo y Santo Domingo ahí participó un equipo de arquitectos dominicanos de la época para definir en ese territorio lo que iba a ser una nueva expansión que era mucho más grande que el límite que tenemos ahora y donde se pudieron hacer edificios emblemáticos uno de ellos intactos como es la escuela de ontología donde los detalles son racionalistas puros todavía está el reloj en los pasamanos las puertas los tragaluces las rejas las letras Bauhaus puro el edificio de la facultad de medicina de medicina es emblemático y así sucesivamente y ninguno de esos edificios que hoy en día el Docomo Internacional lo ha incluido en su catálogo por ser piezas únicas no estuvieron ahí no hay ninguna referencia incluso Alfaro Colón que fue el concurso de arquitectura más importante del siglo XX el que mayor cantidad de arquitectos del mundo entero acaparó como evento arquitectónico y como diversidad de los diseños ese conjunto de obras no fue reseñado en el MoMA ¿cómo es posible que en las publicaciones internacionales de libros de arquitectura suramericanas españolas mexicanas no se menciona la República Dominicana solamente a veces cuando se habla a nivel urbano histórico se menciona el trazado de Obando y la ciudad de Santo Domingo en sus orígenes pero todo lo que tú has mencionado todo lo que ha venido cinco siglos después y todo lo que los arquitectos dominicanos han construido principalmente a partir del siglo XX es como si no existiera tenemos que decir que hemos hecho algunos esfuerzos hemos hecho publicaciones locales pero locales estuvimos revistas la revista del Codia fue pionera en ese sentido tenemos el privilegio de contar con archivos de arquitectura antillana y arquitectos que son medios de difusión permanente que están ahí presentes pero en un escenario todavía local pero sin embargo los periódicos difícilmente nosotros en un suplemento cultural que ya no existe ni en el momento que existieron no había mucha presencia de arquitectura del presente el pueblo dominicano la sociedad dominicana no ha tenido la oportunidad de incorporar el léxico arquitectónico moderno a las manifestaciones culturales ese espacio contemporáneo no forma parte por lo menos de una manera consciente de la dominicanidad el dominicano cuando se va el de la diáspora se lleva el lenguaje se lleva la gastronomía se lleva la música se lleva una serie de elementos y referencias pero difícilmente se lleva su arquitectura el espacio arquitectónico la manera de habitar no sé si es cierto o no pero es difícil que tome referencia incluso en la novelística en la cuentística dominicana el espacio arquitectónico es manejado de una manera secundaria ¿cómo es posible que las tesis doctorales que existen en el resto de América Latina en el mundo no tomen como referencia temas dominicanos de arquitectura dominicana por lo menos del presente esporádicamente hay algunas tesis doctorales en ese sentido investigaciones en revistas científicas de primer nivel de universidades representativas en el mundo no toman el tema dominicano y nosotros tenemos arquitectos que están diseminados por el mundo que forman parte de la diáspora que son extraordinarios que han tenido una carrera brillante y se ha insertado en ese mercado laboral internacional dando todo su talento y fomentando una buena práctica de arquitectura haciendo interiorismo paisajismo arquitectura planificación urbana a través de firmas privadas o incluso en las oficinas municipales de distintas ciudades del hemisferio occidental y del viejo mundo y sin embargo cuando nuestros estudiantes se gradúan de arquitectos aquí y se van mediante beca o estudios especializados al extranjero y tienen que hacer sus tecinas sus trabajos de investigación y tratan de buscar información sobre la arquitectura dominicana es poco lo que hay publicado tú pones la Habana en internet y te aparece de todo absolutamente de todo tú pones Puerto Rico y te aparece de todo tú pones Bogotá y te aparece de todo tú pones cualquier país de América Latina y aparece de todo y de República Dominicana no existe esa es una de las preocupaciones que creo que nos lleva a reflexión de todo lo que tú has mencionado esta tarde y que me gustaría que Francis Mateo que está con nosotros tuviera una participación también dame un detallito José Rique antes de Francis Francis dame un momentito sí claro tú José Rique hay un asunto que hemos estado hablando de bibliografía y yo me he organizado para trabajar online o sea mi trabajo aunque estoy o sea que no tiene que ver arquitectura y hay otras cosas que de alguna manera se relacionan con el con lo que uno aprende en el diseño y yo utilizo una página que se llama acai.org algo así donde yo consigo documentos de 1700 fotografías de todo y yo dije ven acá José Rique cuando tú me dijiste y escribo yo arquitectura dominicana tú sabes que me salió salió una página un pdf de una palabra que yo dije en una conversación que tuvimos en Puerto Plata en el 2014 y la primera página ni siquiera salió el documento completo parece que yo estaba ensayando y eso se quedó en la web cuando yo vi eso que cuando yo escribo arquitectura dominicana y eso es lo que aparece una hoja mía que no tiene fueron palabras como estuvimos hablando de la arquitectura popular y dije pero ven acá yo tengo un volumen que escribió o editó Cuquito que tiene infinidad de libros proyectos y de todo lo que está relacionado con historia arquitectura del Gran Caribe cómo es posible que no haya nada en esa página tan importante que reúne más de 200.000 publicaciones nosotros tenemos que revisarnos bien Francis bienvenido Francis muchas gracias a mí me interesaba mucho algo que dijiste sobre qué pasa con los dominicanos que cuando se marchan llevan su su estilo de vida la comida lo que quieren pero nunca nunca se nunca se llevan de la manera que lo entendí es el exterior de cómo crear afuera ese exterior que existe allá lo que sí te puedo decir con eso es que por ejemplo en tú vas a cada casa dominicana en aquí en Nueva York en la ciudad de Nueva York y tú vas a ver bueno antes por ejemplo te estoy hablando como 15 años atrás tú veías la misma decoración con una similitud en toda la en la mesa en los muebles esta cuestión de a veces dejar los muebles en plástico cuestiones que que seguido tú entras a esa casa tú te remontas a Santo Domingo de cuando de que así mismo era que decoraban las cosas entonces traen eso y es y hay una similitud tremenda que tú no que tú vas a una casa y tú dices oh pero esto se parece a la casa de mi abuela o se parece a la casa de mi mamá cuando ibas a diferentes casas aquí en el Alto Manhattan pero es muy interesante con esta generación de ahora porque ahora se está marcando un encuentro nuevo con con lo que es lo dominicano en el libro que yo que tú hablabas ahorita del Alto lo que yo tengo son muchas fotos porque lo que me interesa es ver cómo cambia el barrio o cómo ha cambiado el barrio porque por ejemplo el barrio de Washington Heights e Inwood era un barrio Inwood era un barrio irlandés donde había muchos pubs estos bares ya esos bares han desaparecido para formar parte de otra cosa ya sea restaurantes y tú te das cuenta que tiene todas las cosas de nosotros y ahora es dominicano y ahora se está dando el caso de que mucho más personas blancas se están mudando y también eso cambia el área de lo que Washington Heights Inwood con otras cosas como cafés diferentes tipos de bares la música que suena en las calles pero es muy buena pregunta esto de por qué no se lleva la arquitectura y por qué la arquitectura tampoco es ni allá se habla mucho porque recuerdo que fui hace unos cuantos años y creo que Santo Domingo es la capital Santo Domingo es anti-peatonal por completo caminar caminar la capital es no dice es un juego extremo es un juego extremo caminarlo manejarlo también es lo mismo pero como cuando estás caminando no estás protegido pero esas eran de las cosas que quería abundar se habla se habla se habla en el mundo cultural al cual tú te vinculas allá en Estados Unidos el tema de la de la arquitectura sale a flote en algún momento se evoca se reseña con nostalgia qué hay qué hay de eso qué hay de esa sensación de vacío que produce no estar en el hábitat que tú tienes como referencia de identidad o eso se pierde automáticamente te arropa el espacio del nuevo territorio la arquitectura del nuevo territorio la opulencia del nuevo territorio y tú borras la memoria eso o en algún momento hay cierto cierto deseo de buscarte en tu arquitectura referencial no creo que se borre está ahí latente siempre pero las conversaciones no se dan en torno a eso sino que mira cómo es esto y mira cómo es lo otro pero esto es lo de nosotros ahora y tenemos que seguir por aquí y siempre la comparación es lo que estás viviendo en ese momento fuera de aquí obviamente es superior a lo que tú dejaste o sea siempre está la posición de la comparación bueno claro y está la cuestión nostálgica porque la nostalgia es una cosa que es el recuerdo de cómo tú crees que sucedieron las cosas o cómo tú lo veías y cuando estás aquí entonces tú tienes ese sueño y tal vez vas de nuevo y hay cierta desilusión y cuando vuelves entonces esas dos esas dos cosas siempre están en tu mente pero siempre se dejan porque la mayoría en realidad no se conversa tanto de arquitectura no se conversa tanto la única manera la única persona con que a veces converso de eso es con con algunos pintores amigos pero son muy muy pocas las conversaciones de de la urbanidad siempre se habla de la urbanidad en siendo de cómo está configurada y qué se están haciendo qué se está creando para bueno ahora que está esa cuestión de las bicicletas que se están haciendo las vías para las bicicletas sí la ciclovía creo que eso también es algo muy muy esencial para para que la ciudad respire César en tu en tu nuevo escenario que tú echas de menos de la arquitectura dominicana qué nostalgia te produce la arquitectura dominicana bueno realmente me hace falta el archivo general de la cinta las reuniones que teníamos las conversaciones donde nos la pasamos teorizando sin estar pensando en la presión de un trabajo eso es una de las cosas que a mí me hace falta lugares lugares arquitecturales en arquitectura no tanto yo creo que lo que me hace falta a mí es o son los lugares como escenario de la fotografía o sea no tener la oportunidad de volver a tal sitio tal sitio porque alguna vez aquí aunque yo a cada rato me dicen ¿cuándo tú vuelves? cuando yo termine de fotografiar el estado y la gente me dice ya yo veo yo comencé por eso yo te digo cuando uno viene y yo no vine como a quedarme yo vine por eso yo hago un paralelismo entre cómo yo comienzo a formarme y cómo veo la arquitectura y cómo me sentí engañado y por yo creo que por las facilidades de hacer lo que a mí me gusta yo me cansé de de la vida de obrero profesional porque uno no deja de ser un obrero y trabajar en Bávaro me cansó me agotó y me quitó mucho tiempo me quitó 15 años prácticamente ok la gente dice oh pero te fue bien mira no ok eso es una etapa tú puedes producir todo lo que tú quieras pero en la medida que tú te vas poniendo viejo tú comienzas a mirar hacia atrás y tú quieres hacer lo que a ti te gusta y a mí siempre me ha gustado lo que son los recorridos yo no me había dado cuenta tú lo mencionaste cuando fuimos a Gainsbury todo el mundo presentó un trabajo relacionado con restauración de monumentos tú te recuerdas y tú hiciste una de walking around walking around yo no recordaba eso yo tengo un facebook que se llama Eureka New York walking around hashtag por ejemplo yo hice un recorrido desde viví un tiempo en Long Island y después en Forest Hill que por eso vivir ahí me llevó a a todo lo que yo quería estar en Floating Meals y me sentía como no puedo decir realizado pero es como estoy en lo que yo quiero claro me hace falta me hace falta mi gente me hace falta mis hijos añoro eso pero en cuanto a lugares no tanto solamente como escenario de fotografía aquí yo he tenido la oportunidad de 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 dedicarme a la investigación me sorprende que incluso un periódico que que tiene más de 50 mil eh suscriptores y todo eso me diga a mí que trabaje sobre una serie de artículos a una persona incluso que tiene deficiencia con el idioma para mí suena como algo cómico pero el el hombre me decía a mí no me importa que tú no hables yo lo que lo que me gusta es tu narrativa y eso me da la me da la oportunidad de que no me hagan falta lugares yo nunca he sentido simpatía y lo reconozco por la ciudad colonial cuando todo el mundo quería estudiar yo vengo de la misma escuela un poco antes que tú de la influencia de de blanchear de preservación histórica y cuando todo el mundo se iba a la ciudad colonial pues yo me iba a Puerto Plata yo me iba a Samaná y trabajaba esas cosas y venir aquí desde que que ambos vinimos juntos aquí en el 1990 a Gainesville y hacer ese primer recorrido yo dije yo voy a continuar mi recorrido y seguí yendo a la Universidad de la Florida por varios años más 90 91 92 93 94 no quise ya entrar a la universidad yo mantenía haciendo recorrido no me pregunte por qué pero ahora sigo pensando en los recorridos para contestarte el asunto de que no es tanto lo que te hace falta que yo hacía unos recorridos en la Florida en los campos de entregamiento de béisbol porque yo escribo sobre béisbol y tengo un blog sobre béisbol de una manera particular y no sabía que yo había sido el primer dominicano que había hecho 15 recorridos en 15 ciudades para visitar los 15 equipos que juegan en la Florida pero llega un momento que eso y ahí recuerdo que tú descubriste que el estadio Quisqueya unos planos similares a cuatro estadios que tuviste de doble A de triple A en la Florida y que esa firma se le compraron los planos y que aquí se construyó por el Estado Dominicano bajo la dirección del ingeniero Bebecito Martínez que lo pudo hacer en tiempo récord porque los planos estaban y las piezas estaban prefabricadas y tenía esa firma como supervisores eso es uno de los temas en los que yo estuve trabajando por mucho tiempo es sobre la verdad histórica del estadio Quisqueya mientras se sigue poniendo incluso yo he hecho la corrección en Wikipedia que quien diseñó ese proyecto alguien siempre se lo quita y pone que el diseño de Bebecito Martínez pero el periódico El Caribe está ahí yo tengo todas las hojas del periódico El Caribe o sea hoy estamos a 17 de junio yo tengo todas las hojas del Caribe y del otro que no me recuerdo el otro periódico desde 1940 hasta 1958 o sea hoja por hoja eso es una locura no como aquí que tú puedes escribir y te manda la página con el texto que tú andas buscando ahí yo tenía para la investigación de la fe yo tenía que entrar página por página día por día hasta ver los muñequitos eso eso se hace muy difícil el estadio Quisqueya otro tema interesante que nosotros siempre hemos dejado de lado y a la que también le hemos dedicado tiempo es la oportunidad perdida que por que lo que es la la investigación de de desde antes del aeropuerto Andres que por cierto Mauricia Domínguez retomó esa idea y hizo un trabajo excelente en lo que se refiere a qué pasó en los tiempos después que el equipo de de solo que nunca nadie y eso que yo tuve profesores de urbanismo nunca nadie nos habló sobre el trabajo urbanístico que se hizo en Santo Domingo pagado por lo Ea con una figura de primer nivel como solo no recuerdo ahora mismo el nombre que ya decía todo lo que iba a pasar o sea ya estaba anunciando lo que iba a pasar veía la metrópolis en y había que dar y ese mérito siempre se le ha querido dar a Vera no me reconocía Vera o Vera por ahí tengo yo Emilio por cierto me regaló un librito parece como que no podían poner los planos y hay informaciones solamente con ese estudio de solo lo que iba a pasar con la ciudad la foto aérea que conseguimos desde los años 56 57 que todo ese material está en santo domingo por cierto eso eso es inédito todavía nadie ha trabajado con la interpretación de esa foto aérea de donde salió la y hemos descubierto César que se sigue repitiendo cosas que son errores como tú señalas por ejemplo el esquema de las escuelas niñas niños siempre se atribuye a Necodomo y tú ves que siempre lo repiten y lo repiten y lo repiten y descubrimos los planos originales de Mayer que era un ingeniero arquitecto del ejército norteamericano radicado en Panamá y ese fue un esquema que se repitió aquí en Puerto Rico y en Santo Domingo y siempre siguen diciendo que en Necodomo también hay un tema nuestro un tema de querer darle vuelta a la ignorancia no sé algo extraño entre nosotros hay algo que me gustaría comentar también cuando se habla de arquitectura colonial en el imaginario dominicano hay como cierto cierta sensación de agrado cierta sensación de satisfacción y de motivación y de orgullo cuando se habla de arquitectura moderna se mezcla con los efectos del trujillismo la gente lo relaciona mucho con el trujillismo y con la etapa negativa de la dictadura y eso opaca un poco su valoración como manifestación arquitectónica y cultural es arquitectura brillante la que tenemos en esa etapa y que hoy en día muchas de ellas están deterioradas por cierto el edificio Copelo ahora mismo está siendo intervenido y estamos con los dedos cruzados a ver qué va a pasar porque se están sustituyendo los herramientos originales los paneles de vidrio etcétera a ver qué va a pasar y es un edificio histórico emblemático además arquitectónicamente importantísimo pero cuando hablamos de arquitectura actual se pierde la gente no sabe mezcla la arquitectura actual con la actividad comercial de la arquitectura en lo que se llama el ejercicio de la oferta y la demanda inmobiliaria pero no lo puede no lo razona desde el punto de vista del valor arquitectónico cultural y artístico que puede tener la arquitectura y la posición que puede ejercer ese hecho en el futuro ese hecho actual en el futuro ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo ustedes ven esas tres etapas de la arquitectura uno como arquitecto y el otro como agente de la cultura y de las manifestaciones? bueno antes de que César porque sé que César tiene mucha más información que yo en estos días yo tenía una conversación con alguien de que la ciudad capital se ve la manera que la arquitectura se ve la urbanidad es desde un carro y eso hace que que lo que que lo que se construya sea desde la visión de esta visión desde el carro que se hiciera de una visión de a pie o tal vez en bicicleta fuera totalmente diferente y pusiéramos más atención también a lo que está en nuestro entorno y hablaríamos más de lo que está en nuestro entorno pero la arquitectura por ejemplo de cualquier cosa es para ir a ese sitio y salir no es ni siquiera se puede ver como sea por afuera tiene que estar por dentro tiene que tener ciertas cosas para que esté y totalmente iguales todas y pasa aquí también pasa aquí porque uno se da cuenta de cómo ha cambiado la arquitectura por los años en Nueva York y de cómo la simpleza en el ok vamos a tirar para arriba como si fuera en autocad tirándole los pisos y ya y dejarlo ahí porque lo que vale es lo que se va lo que está allí adentro que es la la oferta y demanda que creo que estabas hablando de eso pero es esa cuestión de que si se pensara la ciudad desde de a pie creo que otro otro otra sería la visión y algo que recordé porque César habló ahorita de nuestras de nuestra arquitectura de las casas de madera siempre aquí se habla de de que el sueño es retirarse en una casita de esa de madera donde nadie le esté molestando allá de esa de las que vemos ahí en Villamella de por allá y siempre la gente habla de esa de eso como lo idílico más no una construcción súper súper elaborada usted es el populismo sí me perdí parte de la línea de José Enrique porque tengo a Ale que me estaba mandando información y también hay alguien que dice lo que dice Francis sobre la casita en madera realmente yo creo que eso depende de donde tú naciste te formaste y todo eso siempre oigo que bonito es oír la lluvia debajo de una planta para mí nunca ha sido emocional nunca he vivido sobre eso solamente cuando hicimos una construcción en Constanza pero a mí no es que me guste o sea no me bueno una casita de campo sí me gustaría una casita de campo como la que tiene mi hermano en la romana pero casita de campo no me llama como Natalia sí me inquieta una cosa que yo vi ahora en Facebook y como que me me quieren hacer me quieren hacer sentir no la palabra es como si si yo soy parte de la diáspora yo no quiero buscar lo que significa la diáspora yo le digo a José Enrique que a veces él menciona unas palabras y yo le digo yo me siento cómodo no entendiendo lo que es porque no me gusta esa palabra entonces alguien hablaba sobre eso y yo como que me distraje de lo que estaba hay alguien que dice José Enrique escúsame que me llamó la atención Rafael Álvarez dice donde te formaste es lo que eres lo que traes está contigo siempre he dicho que lo que yo diseño lo traje conmigo y no necesariamente hablo de arquitectura simplemente lo demuestro ok fue interesante para para hacer un análisis mucho más profundo quise dejarlo para que quede registrado esto retomemos el tema pero César con lo que decías de la cuestión de la casita de eso depende de donde vienes no sé si recuerdas la película Citizen Kane el Rosebud el Rosebud eso es Rosebud esta cuestión no es porque sea lo mejor sino porque vivieron ese momento y aquel momento fue el Rosebud de de cualquier persona que decida que la lluvia en el cine es lo máximo porque es la nostalgia es el momento que vivió en aquel entonces tú no le puedes quitar eso aunque cuando vuelva y se va a la casa de zinc diga espérate que no era de zinc que yo quería déjame tirarle un platico para empezar después de todo yo mi motivación en este diálogo es que yo quiero que nosotros mucho más ahora que este país está en lo que se llama el cuestionamiento la reivindicación y todo eso yo no quiero que se diluya que mi inquietud tiene que ver que nosotros nosotros como país si se quiere necesitamos hacer todo lo posible para que nuestra arquitectura no voy a decir la historia como tal porque nuestro país ha tenido muchos historiadores pero por lo menos la historia de la arquitectura nosotros tenemos que buscar la manera de redescribirla quiero ser coherente porque eso tenemos ya del 2013 hablando de eso cuando comenzamos a descubrir cosas que no eran verdad principalmente con el tema del aeropuerto y todo lo que significaba lo que resultó con con la ciudad o el gran santo domingo como le llaman muchos pero también dentro de la documentación de la feria hay muchas cosas y cada vez más yo me imagino que ellos después del 16 en cuatro años me imagino que han liberado más documentos lamentablemente nunca he podido encontrar un plano nunca y tuve que valerme de de los libros de penso tú estás hablando de la feria de Nueva York del 39 no la feria de Nueva York la documentación que yo encontré aquí era increíble primero el trato donde ellos quieren entender que tú vas a hacer tienes que dejar evidencia de que tú vas a compartir información con ellos al editar algo te dan vamos a decir el trato dependiendo de lo que tú hagas de de darte una asignación como investigador en español y un espacio especial que no tiene el público te dan toda la documentación y tuve documentos de 1939 como que lo sacaron de un despacho de arquitectura que está ahí al lado muy diferente al tema del archivo general de la nación que han hecho un trabajo valioso pero hay mucha información que se ha perdido quiero dejar también este comentario uno en el proceso de la tramitación de plano y hablando con y solicitando planos de épocas lo más atrás posible me dijo una persona que ellos reunieron todos los planos posibles y lo llevaron clasificado identificado bien y y se lo entregaron al archivo general de la nación y en un momento determinado cuando yo estamos hablando de planos arquitectónicos que ahí había planos seguros desde después de los 60 yo no sé si había después no creo que después de lo de la feria estuvieran ahí porque era una oficina especializada que nunca he podido descubrir quién se quedó por lo menos con una hoja de eso y le preguntamos a varias personas y nadie nos supo decir porque también había como la posición de que yo no estuve ahí yo no participé yo no sé de eso en un evento tan importante bueno el asunto que Obras Públicas entrega en los años 70 y tanto 80 por ahí exacto una cantidad impresionante de planos para que ellos pudieran disponer de ello y el archivo general de la nación tomó un después de mucho tiempo que estaban tirados tomó un volteo un camión tiró todo esos planos como si fueran basura agregado y simplemente se lo levantó el camión y se lo tiró ahí como diciéndole ahí está tu basura es posible que ahí estuviéramos la versión 2 3 4 o 3 4 5 6 de los libros de lo que hacía la arquitectura dominicana del ingeniero Pense bueno pues yo pienso que no podemos seguir abusando del tiempo de los amables oyentes que están presentes aquí en esta conferencia yo estoy muy satisfecho de la participación de César Martínez miembro de la fundación y de Francis Mateo una joya dominicana en los Estados Unidos que está haciendo muchísimas cosas trascendentes a favor de nuestra cultura en esos lares y que nos vincula a través de estos temas así que agradecemos mucho la presencia de todos los que han dedicado su tiempo para este diálogo transversal de la fundación y los esperamos en la próxima versión la semana que viene en otro encuentro de la fundación Eric Walter Park muchísimas gracias a todos gracias César gracias muchas gracias un placer bueno bueno bueno